Destinatario o los o las destinatarias de esta jornada de sexualidad no son exclusivamente las mamis, ¿no? Supongo. Es abierta para toda la comunidad, tanto docentes como chicos que están estudiando, de acompañantes terapéuticos también, que es para capacitación y está bueno que ahora se lo están pidiendo también. Así que es abierta a la comunidad, pero así mismo para los docentes y para los estudiantes, para todos en sí, más allá de los padres de cada chico. Hay un detalle muy importante que me comentabas vos hace un ratito fuera de cámara que me gustaría que lo repitas porque es una realidad que hoy vivimos cada día, ¿no? Que antes cuando hablábamos de discapacidad estaba exclusivamente la escuela especial. Claro, eso es lo que pasó. Hoy lo que hubo es un cambio social con la nueva ley en donde los chicos especiales no solamente van a estar en la 501, sino que hoy van a estar como deberían haber estado toda la vida, integrados. A la sociedad. A la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en cualquier escuela hay un niño especial y realmente el manejo es necesario aprenderlo, especialmente en el tema de sexualidad. En realidad en todos es por eso que estamos haciendo distintas charlas. Así que se están invitando a los docentes, hicieron cartas especiales, digamos, cada una de las escuelas tiene las cartas y también se llevaron los folletos. Hay otra cosa importante, es que se va a hablar primero de sexualidad en general, el desarrollo normal de sexualidad y luego se le va a dar un enfoque en lo que es discapacidad. Los disertantes van a ser la doctora Lomona Caldana, que es también nuestra madrina, la doctora Langoni Lucía, que es tocoginecóloga, la doctora Vidal Andrea, que es sexóloga, ella también es paya médico, así que próximamente vamos a tener una charla también al respecto, la licenciada Itatí Telliería, que es psicóloga y psicopedagoga, y bueno, todo este personal es de la clínica de la pequeña familia y gestos, que nos está acompañando desde ya el año pasado, como primera charla. Por las dudas, aquellas personas que se estén enterando a través de la nota y que se les ocurra decir quiero estar presente, para anotarse con anticipación, ¿cómo tienen que hacer? Lo pueden hacer vía mail, el mail nuestro que es mamisespecialesalto.com y también en la página hay un link donde ingresan directamente y se pueden inscribir. Algo que teníamos que recordar es que la jornada es gratuita, es no arancelada, lo que sí hacemos con todas las jornadas que venimos haciendo es que sean a beneficio de alguien, en este caso va a ser a beneficio del Jardín 910 de Barrio Balaco, y es simbólica la entrada, material didáctico, ellos necesitan hojas A4, cartulinas, afiches, témperas, todo lo que los nenes puedan usar en el jardín. Muy bueno el gesto realmente, porque más allá de la actividad propiamente dicha de ustedes, están haciendo un gesto solidario aquí, en este caso, así que me parece bárbaro, doblemente reconocido. Bueno, muchas gracias. Gracias.